Te damos la bienvenida a un nuevo recorrido por la Selva del Saber. A contar de las 5 de la tarde. Un programa del Centro de Estudiantes de Postgrado de la UACH. Porque cada investigación es una aventura salvaje. La Selva del Saber, en Radio Universidad Austral de Chile. Cada uno desde sus casas. Vamos a comenzar este mes. Y bueno, aquí ya hasta que podamos volver a regresar a la magia de la radio en vivo. Pero vamos a estar todas las semanas de vuelta ya con nuestra programación habitual. Bueno, este es la Selva del Saber, un programa producido por el Consejo de Estudiantes de Postgrado. Mi nombre es Catalina Aranda y me estaba acompañando en la conducción, don Jonathan Vergara. Hola, Jenny. Hola, Catalina. Muy bien, ¿y tú, Catalina? ¿Cómo estás? Bien, aquí. Tanto tiempo. Tanto tiempo no nos sentábamos a hacer un programa radial. Y es un poco diferente hacer esta experiencia vía online, vía cada uno en sus casas. Habrá que acostumbrarse. Sí, pueden ser cosas buenas. Podemos entrevistar a gente de otras regiones. Yo creo que eso también es lo único. Eso también es lo único. Y bueno, y el contarle a nuestro radio, escucha que va a cambiar el horario. Antes eran los jueves a las 5 y de ahora en adelante van a ser los lunes a las 5 para que los tengan presentes de aquí en adelante. Bueno, nos cambiamos hasta el primer día de la semana como para empezar ahí con los temas importantes. Así es. Bueno, primero vamos a presentar, ya que nos presentamos nosotras, nosotros vamos a... Presentamos a nuestras invitadas. Las invitadas, tenemos a Karina, Karina Santos, la presidenta del Consejo de Estudiantes de Postgrado de la UACH, aquí en Valdivia. Hola Karina. Hola chiquillos. Señora presidenta, señora presidenta. Para el reto. Y también tenemos a Carla Rivera, consejera superior. De Estudiantes de Postgrado de la Universidad Católica. ¿Cómo estás Karina? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy contenta de estar participando y generando este espacio de diálogo con amigos y con ustedes chicos. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación igual. En el programa de hoy vamos a estar conversando con las compañeras sobre cómo ha impactado el tema de la pandemia del COVID-19 en la comunidad de postgrado. Un poco para que hablemos de cómo nos ha afectado a nosotros en particular, para hablar de las soluciones que han surgido ya como en el camino y también qué se viene a futuro, hablar un poco de las proyecciones. Bueno, un poco empezando por casa con Karina. Bueno, el tema de tuvimos, hicieron ustedes como consejo una encuesta para evaluar cómo es la situación de las y los estudiantes. Un poco cuando pensamos en hablar de comunidad de postgrado, también pensamos en que no somos solo los estudiantes, sino que también esto está impactando a nuestras familias, a nuestros compañeros de casa, bueno, a nuestros compañeros de programa, también nuestras relaciones sociales. Como un poco, yo creo que con todo esto del virus nos damos cuenta que está todo conectado también, que estamos súper conectados con la naturaleza y nuestra vida es frágil y depende también de todas esas interdependencias e interrelaciones. Entonces queríamos comenzar, que nos contaras un poco Karina cómo ha sido desde el consejo de estudiantes todo este tiempo de crisis y de locura también. No, me sumo a tu reflexión, que efectivamente como lo primero que uno se da cuenta es la interconexión que hay, que somos como una red de muchas, no sé, que estamos totalmente conectados a lo social, lo natural, hay una, es como que queda en evidencia en el fondo esta interdependencia de la vida, de cómo funciona la vida. Y a veces, claro, uno intenta hacer separaciones en el cotidiano, separaciones imposibles, ¿no? Y que finalmente cuando llegan estas situaciones extremas nos hacen ver lo que somos. Y en ese ver lo que somos es que efectivamente una de las cuestiones más importantes es que somos emociones. Creo que esa es una de las cosas que ha quedado más en evidencia dentro de todo este tema, más allá de un logro de un proyecto, más allá de lo que sea que pudiese dar cuenta esto, es que efectivamente las emociones y cómo nos sentimos ha sido el gran tema transversal todo el tiempo, ¿no? Bueno, siempre hay una, hay una, y eso, eso, y ahí lo tomo inmediatamente, lo conecto justamente a esta encuesta que realizamos, que aquí presente está Carlita, Carla, quien idea en la PUC esta encuesta, ella la comparte, ya vamos a hablar del CEIP, vamos a hablar de, vamos a llegar a ese momento, pero ella la comparte en una, en esta nueva organización que creamos a comienzos de mayo, y entonces nosotros la adaptamos en la UACH para nuestra realidad, y entonces en esta encuesta efectivamente pudimos hacer esta caracterización o digamos recoger estas afectaciones, palabra claro que nos incomoda, que es rara la palabra de más, pero de cómo ha impactado en el fondo la pandemia, tanto en nuestros estudios como también en otros niveles que tienen que ver justamente con lo emocional. Algunas de las preguntas efectivamente enfocaban cuáles eran los niveles de afectación y el emocional era lo más alto, luego venía lo académico, luego venían otras series económico y todo, todo, todo lo demás, pero cómo es que efectivamente esa parte del no poder estar con las familias, con los amigos, no poder, de en el fondo de reconvertir la vida normal o suspenderla, ¿no? Suspenderla y volver a crearla, volver a ser una creación de la vida, o sea, hacer una realidad nueva, construir una realidad nueva. Y eso ha sido también una pega que creo que todos los hemos tenido que vivir, o sea, muchas de nuestros compañeros son padres, madres, quedaron sin pega y ahí viene una cuestión súper compleja, porque justamente nosotros, claro, somos estudiantes de posgrado, no todos tienen beca y por lo tanto muchas personas trabajan para poder pagar sus estudios, mantener a sus familias, etcétera, son con realidad súper complicadas. Entonces quedan sin pega y quedan las cosas, o sea, ya los estudios de posgrado llegan a ser un, la prioridad de pagar un estudio de posgrado llega a ser el último, digamos, en la lista de las prioridades, ¿no? Lo primero es comer, tus hijos, la familia, pagar la, no sé, porque aumentaron los mismos gastos de las casas, de la leña. La leña. La leña, oh, la leña. Un tema importante aquí. Literalmente on fire en nuestras casas, ¿no? Yo llevo ocho metros de... Estamos talando bosques aquí, pero como condenados, bueno, y ahí vienen quizás nuestras contradicciones, o no a la forestal y después estamos consumiendo la leña de la forestal, bueno, eso es otro tema. Pero es como que igual de algún modo nos vemos enfrentados como a estas nuevas realidades, ¿no? Y la watch, por supuesto, no ha quedado como al margen de esto. Entonces, en esta encuesta, efectivamente, que nos permitió hacer esta caracterización, nos permitió también tomar acciones, ¿ah? Pudimos, de algún modo, crear un bono solidario, que en el fondo es un bono de emergencia, que le llamamos, donde gestionamos en total 52 bonos de 50.000 pesos. Esos están ya seleccionados las personas que van a recibir este bono, que en su mayoría son personas que realmente están en situaciones muy críticas económicas. Entonces, lo otro que hicimos fue, bueno, aplazar el tema de la matrícula vigente, lo que ya hemos dicho, ¿no es cierto? Ya saben, Nucho, perdón que tengo una gata aquí, que se me va a dar. La invitada. La invitada. Y entonces, bueno, ella es vecina, por eso no tiene nombre. Dentro de estas mismas acciones es que, como les decía, se amplía la matrícula 2019, va a ser válida hasta 2020. Entonces, y lo otro, bueno, es que estamos en este momento, bueno, el día viernes me llegó al correo una propuesta justamente de la BAE para atención psicológica, una propuesta especial para los estudiantes de posgrado. Y en base justamente a la misma encuesta, y a una encuesta que hicieron, también el CESU, y entonces ahora vamos a tener a disposición de los estudiantes. O sea, la novedad que estamos dando en este momento, que tenemos entonces ahora un programa especial de atención psicológica para enfrentar la pandemia con nuestros compañeros. Entonces, yo creo que está una tremenda noticia. Ya la vamos a empezar a difundir en nuestras redes para que quienes necesiten efectivamente atención psicológica, psiquiátrica, porque más encima es súper interesante la propuesta. Propone primero una evaluación y luego hay tres posibles atenciones. Una es psicológica con psicoterapia, otra es psiquiátrica y otra terapia grupal. Y eso también está súper interesante, las tres propuestas de poder abordarla entonces, que posiblemente a lo mejor en las terapias grupales igual es como interesante. Quizás habrán, no sé, pues creo que son metodologías que podrían funcionar. Claro, exactamente. ¿Tú tienes conocimiento si estas terapias son vía internet o van a ser a nivel presencial? Mira, yo creo que tenemos que revisar súper bien el documento cómo va a ser, pero yo creo que es en el CESU, la psicoterapia, no lo sé, la verdad que no lo sé. No tengo idea y habría que verlo y todos los detalles podríamos también resolverlo ya dentro de estos días y tener toda esta información mejor recabada para poder empezar a difundirla con nuestra comunidad de los compañeros. Así que esa era como la novedad que traía para hoy. No, muy buena. Bueno, y recordarle también a los estudiantes que no solo hay salud mental en el CESU, sino que hay kinesiología, traumatología, medicina general, odontología, y que tienen acceso los estudiantes a poder asistir a esos servicios. Exactamente, envía alumnos, uno va al banner ahí donde se señala la parte de... Infoalumnos, sí. Solicitud de horas médicas. Exactamente. Cualquier duda, escriben. De hecho, yo ayer fui al dentista excelente, así como quien me decía, limpieza, dos tapaduras y solo para que luego los insumos, 13 lucas. Bien, súper bien. Oye, Karina, yo te quería preguntar por el tema, ¿cómo lo vivieron como organización? Un poco de recibir todas estas inquietudes, ¿cómo fue, supongo que también frente a las contingencias siempre surge esa organización y necesidad de conversar con el resto para poder solicitar también cosas que nos beneficien a todas y a todos? Mira, ahí es bien, 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 no sabría cómo explicar esa parte, porque si bien es cierto, bueno, nosotros como que de algún modo, como CEP desde el estallido social, hemos estado como súper atentos a todo lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Entonces, como que hubo un continuo, no es que haya habido una diferencia de más de menos, sino que hemos venido así, otra vez, súper arriba de la pelota, trabajando mucho, directamente con los compañeros. Y lo que sí es que hemos traído, acarreamos, y ustedes saben bien, tú, Cata, que has sido también parte de lo anterior, que el tema de la participación estudiantil, que lo tenemos como en crisis, y creo que también es un tremendo tema que ya vamos a abordar un poco más adelante, pero que ha sido también, ha demostrado la pandemia, el estallido social ha demostrado que eso es sumamente necesario y que estamos al debe nosotros como Universidad Austral de ese tema particularmente. Nos faltan, yo creo que aquí, voluntades desde las directores de las escuelas, desde los directores de programas, tanto de magíster como de doctorado, más allá de lo que nos digan nuestros reglamentos, porque los reglamentos de magíster y doctorado no se señala que haya representantes, sí, en el de las escuelas, pero nunca se ha gestado alguna motivación o algo. En este momento, por ejemplo, dentro de los directores de las escuelas de graduados, el que está con interés de que esto suceda es el de la Facultad de Humanidades, de Filosofía de Humanidades. Entonces, igual se agradecen esos gestos de preocupación, de que exista este representante que va a estar participando, ¿no es cierto?, del consejo de escuela y que es lo que necesitamos tener también. Porque esa es la manera que podemos llegar entonces más directamente a una mejor organización, porque igual es súper complejo en esto de que estar dentro de esta directiva como SEP y tener que preguntar algo y tener que preguntarle a los... Vía a la secretaria, la secretaria manda el correo, etc. O bien un correo directamente a nuestros contactos, que de repente tampoco es la mejor manera, ¿no? Entonces, tenemos que resolver y estamos en eso, la verdad, viendo cómo enfrentamos y cómo resolvemos creativamente esta carencia. Pero de alguna forma, por ejemplo, yo lo vi en la facultad donde yo estoy, que es ciencias, que de alguna forma igual esa organización surgió, surgió, claro, un poco de repente desde el SEP, estar la entidad formal, pero también surgió una necesidad más informal quizás de pedir cosas a la escuela, por ejemplo, el ampliar la beca. Entonces, bueno, como un poco quizás resaltar la idea de que en estos momentos de crisis igual la organización venía desde antes, porque también conocimos a los compañeros, a las compañeras desde el movimiento social, y desde ahí también espero que agarremos esa rutina como esa ya una responsabilidad más que una necesidad de la organización constante, de estar participando, estar atentas. Por ejemplo, bueno, a mí me pasó también de ahí de, conocí a una chica que venía una extranjera y llegó a Chile en plena cuarentena y tuvo un problema de salud y la tuvieron que operar y su único contacto era la secretaria de la facultad. Ella no conocía a nadie más en Chile. Fue súper complejo porque su familia, en su país natal, también estuvo, se contagió el virus, estaban con el COVID, así que súper complicado como el tema de llegar y llegar a la nada también. Como en la facultad también tenemos hartos estudiantes extranjeros. ¿Cómo han visto ustedes el tema de la vulnerabilidad? Al final son ellos y ellas las que son más, con menos redes. Sí, ha sido lo más crudo. Ese ha sido más crudo. Digamos, como compañeros más afectados son los extranjeros. Porque efectivamente no están las familias. O sea, el hecho de estar separados y más encima confinados en un espacio de, realmente, y no conocer nada, o sea, ni siquiera puedes como, no sé dónde ir a comprar, a dónde, cómo funciona la cultura. Es súper, ha sido súper complejo. Súper, súper complejo. Efectivamente ese es uno de los puntos más críticos que hemos tenido que ver. Pero de todas formas, bueno, yo también he sido beneficiada con varias soluciones, un poco en el camino que ha dado la universidad y también yo creo que ha habido mucha disposición a nivel de autoridades de cooperar también y de ser más flexibles en el tema. Esa es la palabra clave. Yo pienso que la universidad ha sido muy flexible en muchos aspectos. En dar ampliación de plazo, en dar facilidades de pago, etc. Siento que la universidad realmente ha sido flexible en este contexto actual de la pandemia. Y bueno, ahora queríamos como pasar un poco ya a nivel país con la experiencia de Santiago, de Carla. ¿Cómo han vivido ustedes como en tu, bueno, como en tu círculo quizás más personal, pero también desde el nivel de organización en el que te encuentras? Bueno, como parte de la directiva de Cadepuc, que somos un equipo de cuatro personas, hemos estado en conversaciones, en diálogo, desde antes del estallido, porque Cadepuc existe como desde el año 2016, con todos estos problemas que se están planteando, temas padres y madres, temas extranjeros, visa, pero la organización estaba como muy incipiente, eran poco las personas que participaban, y el estallido fue un punto de inflexión en Cadepuc, que sirvió mucho para, desde Cadepuc se generaron espacios de diálogo, de conversación, organizados para los estudiantes de posgrado. Entonces ahí como que el estallido contribuyó a que tomara fuerza y cuerpo la organización estudiantil a nivel de la católica, que es un referente porque está, si bien no está validada por la institución todavía, tenemos estatutos, pero todavía no son validados por la universidad, pero sí estamos reconocidos, nosotros tenemos un buen diálogo con las autoridades, con la Vicerrectoría de Investigación, con la Vicerrectoría Académica, formamos parte del Consejo Asesor de la Escuela de Graduados, que justamente asesora la Vicerrectoría de Investigación, entonces estamos reconocidos por autoridades, trabajamos en conjunto con ellos. También, por ejemplo, con la DAE, estamos en mesas de trabajo con la DAE, lo que contaba Karina recién de que ahora hay asesoría psicológica para estudiantes, específicamente para estudiantes de posgrado, bueno, la Católica también lo está empezando a implementar y eso es gracias al trabajo que realizamos con la DAE como directiva. Entonces, un montón de, o sea, la organización siempre ha existido, lo que pasa es que ha ido tomando forma y fuerza, dadas estas dos coyunturas puntuales que fue el estallido y ahora la pandemia. Y en la pandemia lo que ha facilitado es organizarse de manera virtual con las autoridades y con los compañeros para justamente tratar de ver estos problemas, como contaba Karina, que también existen en todas las universidades, problemas con extranjeros, problemas de visa, problemas con las mamás y papás, problemas hoy en día con gente que son población de riesgo, problemas de flexibilización, de requisitos de graduación, o problemas con el tema de los objetivos de las tesis. Entonces, en muchas mesas de diálogo que hemos tenido con las autoridades hemos visibilizado estos problemas y ellos han facilitado, han sido abiertos y han tomado resoluciones. Entonces, desde la escuela de graduados, por lo menos para los estudiantes de doctorado, han habido alineamientos claros de, por ejemplo, solicitar flexibilización en ciertos requisitos de graduación. La católica, particularmente, los doctorados tienen que hacer una pasantía obligatoria, algo que este año fue inviable para los que estaban en cuarto, si es que no la habían hecho todavía. Entonces, hubo flexibilización en eso. También con respecto al artículo, tienes un artículo enviado, entonces hubieron flexibilizaciones con respecto a ese requisito. Hubo el requisito de inglés. Los estudiantes de la católica tienen que tener un cierto nivel de inglés demostrado para poder ser doctores. Entonces, esos requisitos tuvieron su flexibilización. Capaz que no la más óptima o de la manera más rápida, pero sí hubo, de la parte de las autoridades, hubo comprensión y hubo ayuda. Y con respecto también a los objetivos, se solicitó a las comisiones de los estudiantes y los tutores que conversaran con sus estudiantes justamente de replantear o de disminuir o de la metodología cambiarla un poco, hacer menos experimentos o menos visitas, menos entrevistas, encuestas o menos salidas a terreno. Entonces, hubo por parte de la institución un apoyo también en ese sentido, lo cual fueron mesas de diálogo y negociación desde CAEPUC con las autoridades. Súper. Yo creo que han estado más o menos parecidas las cosas acá en Valdivia en términos de resolver, como también de proponer soluciones que sean de impacto. Les quería preguntar por el tema de lo que tú mencionaste, Karina, de la organización a nivel nacional de estudiantes de progrado. A ver si nos pueden contar un poco porque... ¿Cómo se suponen el contacto con los diferentes consejos del país de estudiantes? Mira, ahí es muy entretenida la historia porque justamente quien me contacta es Carlita. ¿Bien? Entonces, ¿hay parte de tú, Carlita? Después sigo yo. En realidad... Como se conocieron. En realidad esto surge... Esto surge porque a través de una compañía del doctorado, la contacta conmigo a la presidenta del posgrado de medicina de la Chile. Entonces ella me llama un día, un domingo, fines de abril, y me llama y charlamos porque estaba preocupada por el tema de los becarios y de que se terminaba la extensión en septiembre y que no se sabía qué pasaba con la NID y había mucha gente que ya desde el estallido social había visto interrumpido sus tesis, no había podido avanzar y sumado a la pandemia que se veía que iba a ser complicado, no iban a poder avanzar porque las universidades iban a estar cerradas, etc. Entonces charlamos ese domingo y quedamos en escribir una breve declaración y se le sumó a esta declaración Rodrigo, que es el representante de la USACH, en química o por ahí, en biología. Y entre los tres empezamos a escribir esta declaración. Entonces dijimos, bueno, tratemos de juntar más estudiantes de posgrado de otras universidades, que no sea siempre la Chile, la USACH y la Católica. Santiago, exacto. Entonces, mientras que Rodrigo y José escribían en la declaración, yo me encargaba de buscar en las redes sociales centros de estudiantes de posgrado. Y bueno, me estuve metiendo y así fue que encontré a, o preguntándole a compañeros, y así fue como encontré a Karina y encontramos también a gente de la UFRO y de la ULA, de la Universidad de la Frontera y de los lagos. Y ahí se sumaron la gente de la zona sur, y éramos seis universidades en ese momento, de la zona centro, centro sur, escribiendo esa declaración que fue cortita, fue concisa, y lo que hicimos fue recolectar firmas. Y las publicamos. Y fue una declaración pública. Pero lo lindo de todo esto fue que, a partir de esta declaración, es que nos llega al correo del CEIP, que es esta organización que estamos cofundando y formando, un correo de Aysén Echeverry, que es la directora del ANID. O sea, en realidad la declaración fue pública para la gente, pero nunca tuvimos, o sea, directamente la intención de que... Un llamado, un grito de ayuda, quizás. No sé si Karina quiere agregar algo. Sí, 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 de todas maneras. Y lo divertido de todo esto es que, claro, creo que esa fue como la coyuntura, el contexto. Lo interesante de las primeras reuniones es que, justamente, bueno, conversando como para enfrentar este tema, yo recuerdo haberles comentado al grupo que nosotros íbamos a hacer un encuentro de Macro Zona Sur, ¿se acuerdan, chiquillos? Que quedó pendiente del año pasado, Cata. Ya, quedó pendiente, no sé qué. Entonces, ahí fue cuando los chiquillos, los santiaguinos dicen, ah, ya, pero inviten. Entonces, sale como esta cuestión. Bueno, entonces les digo yo, pero entonces armemos una cuestión más amplia, nacional, listo. Y entonces, se gesta como en ese entusiasmo de juntarnos, de conocernos, más allá de la coyuntura especial de la carta, en como empezar a crear esta red, esta red de conexión. Y entonces, claro, iba la carta funcionando, pero, sin embargo, iba paralelamente gestándose un cuerpo, una fuerza de estudiantes de posgrado que iba más allá de una carta. Entonces, el CEIP, Consejo de Estudiantes e Investigadores de Posgrado, se como que se constituye en el camino, en paralelo a esa gestión de las cartas, para la NIF, para después que no sé qué, para ver el tema de los afectados y qué sé yo. Porque ahí, entonces, nos pasamos como a poner en valor, somos dos consejos hasta la hora, de estudiantes de posgrado que estamos organizados, la tarlita y nosotros en la UAT. Entonces, el resto pertenece a directivas de programas específicos o de escuelas, ¿ya? No como a nivel universitario con estatuto. Bueno, estatuto suena así, pero ya van a mejorar. Eso no importa. Pero tenemos nuestro estatuto, tenemos un espacio, tenemos voz y voto en el consejo académico. Nosotros tenemos un presupuesto económico anual. Carina, ¿eso es como en la UAT? ¿Ocurre en otras universidades o es como la primera? Es lo que te estaba diciendo, que somos dos universidades a nivel nacional. Acá presente la Carlita con la PUC. Ah, y como mencionó delante, que no estaban reconocidos. Pensé que no eran oficiales, como no podían tener votos dentro de la universidad, quizás. En realidad no tenemos voto en el Honorable Consejo Superior, que es donde está la PUC y Consejería de Pregrado con el rector. Pero sí tenemos validación, perdón, reconocimiento y estamos en un consejo asesor de la Vicerrectoría de Investigación hasta el momento. Eso es lo que hemos conseguido. Bueno, entonces, si te das cuenta, a nivel nacional seríamos los posgrados que tenemos derecho a voz y voto dentro del Consejo Académico en este caso, ¿no? De las decisiones que se toman en la universidad. Igual eso es como un tremendo logro de todos los CEPA anteriores que hemos llevado. Rodrigo Brown, nuestro director de posgrado, quien ha sido súper candidato con... Como dándole... Lo que nace en este CEP es que... Y sabemos por experiencia la importancia de una organización. Porque más allá, imagínate, ya la NID dice tales y cuales cosas, pero la NID no va a tomar, por ejemplo, estas decisiones de tener psicólogo para los estudiantes, de aplazar la matrícula. Esas decisiones no las pueden tomar la NID ni nada. Eso cómo se gesta a través de la organización y participación estudiantil. Y por eso para nosotros, como CEPA, es súper importante que existan consejos de estudiantes por grado en cada universidad. Ya por escuela, digamos en el fondo, promover que la participación estudiantil es... O sea, no más que promoverla, entender que es totalmente necesaria y fundamental para los derechos o beneficios de nosotros como estudiantes. Entonces, eso es una cuestión que no podemos dejar pasar. Entonces, nuestra bandera de lucha, más allá de lo que se pueda o no hacer con la NID, se enfoca en otra cuestión. Se enfoca en que nosotros tenemos que hacernos cargos de nuestro gremio, finalmente, ¿no? Yo creo que igual va como por un cambio de paradigma, en el sentido de que como estudiantes de posgrado siempre se ha visto, y claro, el que hace el magíster es un poco para agarrar competitividad en un campo laboral. Entonces, también cuando uno entra a la universidad, quizás como la opinión pública, la idea es que son clientes. Yo creo que el cambio de paradigma un poco va en que no somos solo clientes, somos también estudiantes y somos parte de una estructura mucho más robusta que es la que está aportando en conocimiento al país y que esperamos que también eso sea una línea que vaya dirigiendo un mejor vivir para todas las personas, un poco. Yo creo que igual ahí va la parte difícil, porque es cambiar ese switch de, claro, no somos solo estudiantes, yo no solo estoy pagando, porque como universidad privada estoy pagando, y sí, quizás dentro de algunos círculos de organización soy vista como una clienta. Quizás ustedes allá también en la Católica pasa lo mismo a veces, pero también no es lo único a mi forma de verlo, no es lo único. Yo no solamente estoy pagando, sino que también estoy participando, estoy involucrada, estoy exigiendo también que se tomen decisiones de acuerdo a lo que nosotros esperamos y creemos que es lo mejor, como lo han visto usted allá en la Católica. O sea, en ese sentido, justamente, para romper con este paradigma, como dijiste vos, o con esta manera de pensar al estudiante de posgrado como un cliente, es que la organización estudiantil rompe eso, esta creación de espacios rompe ese rol y convierte al estudiante, al investigador, de manera más activa, más propositiva. Entonces, los espacios han generado eso, las personas se han involucrado más en lo que sucede, no simplemente lo que sucede dentro de su laboratorio, sino que lo que sucede en su comunidad de posgrado o fuera incluso de la universidad, están más involucrados. Pero para eso tiene que haber espacios previos. Y los espacios previos existían, por lo menos en la Católica, con KDPUC, como les contaba, ante el estallido. El estallido hizo que, justamente, que existiera KDPUC, conglomeró un montón de gente. Las primeras asambleas de posgrado que hicimos, a partir del 18 de octubre, había más de 100 personas. Fueron en Plaza Ñuñoa, fueron maravillosas, hermosas, porque incluso se juntaba, venía gente del barrio a las asambleas. A escuchar, a hablar, a opinar, eran maravillosas. Y en total hicimos ocho asambleas de posgrado. Incluso hicimos un paro de posgrado que duró un mes. Entonces, fueron cuestiones históricas para KDPUC, para la UC como posgrado en general. Entonces, la organización permite estos espacios de articulación, de diálogo, donde la gente se encuentra. Entonces, empiezan a tener un rol más activo y más propositivo. Porque se empiezan a ver que los problemas no son solo de uno, y son transversales. Porque problemas de posgrado todos tenemos los mismos. O sea, más o menos algunos, pero siempre hay temas con financiamiento, o con la parte curricular, o académica, o laboral. Entonces, la gente se empieza a empoderar también. Son lugares donde la gente aprende a tomar liderazgo, a gestión, organización. Y han sido súper enriquecedores para las personas en general, en este espacio. A mí me gustaría hacer una consulta, ahora que ya ustedes son un CEIP, Consejo de Estudiantes e Investigadores de posgrado. ¿Cómo es su relación actual con el ANID? Al ANID, al fondo, algo que a muchos estudiantes de posgrado les afecta, las becas de posgrado, por ejemplo. Entonces, ¿qué relación tienen con el ANID? ¿De qué forma nos ve la ANID y cómo proyectan un poco lo que va a ocurrir en este contexto actual? Y la ANID, ¿qué va a pasar con las becas, con las extensiones? ¿Saben algo? ¿Algún adelanto? Sí, nosotros, bueno, a raíz de esta declaración, como les contaba, nos escribe la ANID a nuestro correo institucional del CEIP que tenemos, que creamos, en esta bataola que empezamos a armar a partir de mayo, y lo que les solicitamos a la ANID fue una mesa de trabajo continua y permanente, porque justamente la organización estudiantil lo que permite es tener una estructura con estatutos, como hay en la Católica, en la UACH, es que no solamente se encarguen los problemas de coyuntura, sino que también se encarguen los problemas estructurales a mediano y largo plazo, no solo lo que es de ahora ya, porque lo que es ahora ya, en este momento particularmente, es qué va a pasar con las extensiones de los becarios, por ejemplo. Pero también es importante, una vez que pase todo esto, van a seguir habiendo los mismos problemas de siempre con los extranjeros, con las madres y papás, si no flexibilizan el año que viene, qué pasa con los de tercero, por ejemplo, porque ahora está todo muy enfocado en los de cuarto y los que están en extensión, pero qué pasa con los de tercero, que capaz que no pudieron ir a hacer terrenos, ir a tomar datos. Entonces, el que existan estas organizaciones de manera permanente y que traten problemas estructurales, eso es lo relevante, no solo los problemas coyunturales. Entonces, a la ANID lo que les solicitamos, cuando quisieron conversar con nosotros y nos presentamos, fue una mesa de trabajo continua y permanente, para tratar temas coyunturales, pero también a largo plazo. Y eso es lo que tenemos ahora. Tenemos una mesa de trabajo donde llevamos un montón de preguntas que recogemos de las bases, porque cada uno de nosotros, como presidentes, consejeros, o lo que sea, el título que tengamos, previo a la reunión con la ANID como SAIP, lo que hacemos es levantamos la información de las bases. O sea, yo, previo a una reunión con la ANID, me junto con los representantes para justamente llevar sus preguntas. Y eso es lo que tenemos en este momento con la ANID. Con respecto a la extensión, lo que se ha dicho hasta ahora es que no va a haber una extensión a un décimo semestre, que es lo que en realidad la gente está viendo, pero se sigue haciendo, se sigue haciendo, como sigue habiendo una movilización, no en torno a eso, se sigue haciendo presión. Sí, hace tres días leía en varios medios de comunicación un comunicado con nueve puntos, si no me equivoco, en donde pedían extensión de plazos, más flexibilidad. Entonces, quizás pensé que podían tener algo que ver con ese petitorio, que salió a los diarios hace como tres días, no sé si lo leyeron. En realidad, nosotros tenemos, o sea, en la última reunión con la ANID, nosotros tenemos una página de Instagram y ahí subimos las actas y la información que tenemos oficial de ellos, porque aparte el acta cuando nosotros la compartimos está validada previamente por la ANID, es decir, nosotros la armamos, se la enviamos a la ANID, ellos nos dan el ok y después nosotros la publicamos. Entonces, lo que han habido son flexibilizaciones en temas relacionados a gastos operacionales, el tema de rendir los gastos, por ejemplo. Y están evaluando temas relacionados a pasantías, por ejemplo, si la gente puede hacer la pasantía cuando se la ganó, en su periodo de extensión, hay como cuestiones jurídicas que no lo permiten, pero están viendo si las pueden resolver. Y un poco como tú mencionaste el tema de... Ay, perdón. Me estaba diciendo que son como esos decretos inamovibles que están de base, que no permiten hacer todas estas flexibilizaciones de la situación. Entonces, aquí igual hay que mencionar que en paralelo ahí se crea, como siempre pasa, un grupo de afectados sobre el tema específicamente de la ANID y que de algún modo también están llevando el petitorio, que es como muy similar al nuestro, la RECH, la Red de Investigadoras de Chile y la NIP, la Asociación Nacional de Investigadoras de Postgrado. Entonces, de algún modo, una de las partes del CEIP está participando en la mesa, que está viendo el tema directamente. Entonces, hay como un vínculo de algún modo dentro de esa red de afectados. Ya, entonces, ahí hay una... Por una parte, una pata allá, pero la otra también la tenemos directamente con la NID para seguir trabajando, porque esta es una mesa no coyuntural, es una mesa de trabajo permanente. Entonces, dentro de una tabla están... Uno de los puntos es ese, ¿no? Entonces, y esta otra está el punto completo que vendría a ser lo que está haciendo en estas otras asociaciones. Entonces, más o menos también están... Se está movilizando en el fondo o tratando de entrar en diálogo hacia esto. Ahora, es súper importante entender igual que chocamos con un muru, pese a que existe, efectivamente, existe voluntad de la NID en hacer. O sea, le hemos visto directamente, así como confesionarse, confesionarse, confesarse, trabajadores de la NID, oye, confesarse con nosotros, nos encantaría, pero está este decreto, ¿no? Entonces, por mucha voluntad que exista por parte de la NID, hay una estructura mayor que está bloqueando el tema y esa estructura ya tiene que ver con otras conversaciones que ya no van directamente de la mano con la NID, sino que hay que ir a otro escalafón, ¿no? Entonces, igual ahí hay que ver, hacer presión por presionar, no tiene sentido, porque se nos va a reventar el producto en la cara. O sea, si aprieto, aprieto, aprieto y el muro está ahí, se me revienta en la cara lo que yo estoy apretando. Entonces, no tiene sentido de repente muchas estrategias que podrían ser de presión, sí de propuesta, y ahí es donde yo quería recalcar algo súper interesante de lo que hemos hecho como SEIP, de algún modo, como una característica de SEIP que hemos tenido por personalidades de todos los que estamos ahí, es muy bonito eso, la colaboración. ¿Sabes qué? Es muy... Cada uno de nosotros, yo creo que, y así ha sido nuestra experiencia, con nuestras propias universidades, por ejemplo, en la misma UACH, nosotros trabajamos con Rodrigo Brown, con la VEP, pero trabajamos en conjunto con la VEP, Rodrigo Brown y la VEP, la dirección de estudiante de posgrado, no son nuestros enemigos, no es que nosotros los vendemos ahí presionando, vamos a... No tenemos eso, o sea, el estilo de trabajo de un consejo estudiante de posgrado no es la... Como en ese sentido, si uno lo imagina como estudiante de pregrado, que hay como... Ay, casi que el enemigo es la institucionalidad, no. Uno como es parte de la institución, yo soy docente de la UFRO, ¿cachayo, no? O sea, yo... O sea, tenemos unos vínculos totalmente distintos, tenemos... Tengo 40 años, entonces, estamos hablando de que somos personas adultas, en donde la manera que tenemos de trabajo ya no es la presión, así, oye, te pongo la pistola o me entregáis los recursos o hago tal cosa, no, no es así, ¿no? Es de otra manera y por lo tanto el trabajo es súper propositivo. Nosotros trabajamos para colaborar, no es que estemos pidiendo. Por algo existen estas encuestas, o sea, le hicimos la pega, comillas, le hicimos la pega, no es que le hemos hecho la pega, nuestra pega como estudiante de posgrado es trabajar también, tiempo, porque de esa manera yo me hago cargo de mi rol, nosotros como CEP, llevamos a la DEP, miren, tenemos estos resultados y la DEP dice, bueno, bueno, lo recibimos, trabajemos entonces en conjunto, entonces es una colaboración y esa idea de hacer política es la que para nosotros dentro de CEIP ha sido la tónica, no es como llegar y decir, vamos a argumentar y vamos a, por muy buenas ideas que tengamos por muchas razones, está bien, las tenemos, pero bueno, ¿qué colaboramos? ¿con qué estamos trabajando? Hay que hacer, como dice la calista, la pega de hormiga, tenemos que trabajar, si no trabajamos, si no hacemos una pega con las bases, levantamientos de información, propuestas de ideas, de ideas reales versus lo que, sí, el ideal también lo tenemos que tener claro, súper claro lo tenemos, ya, pero entonces, ¿cómo poco a poco vamos trabajando con el otro? No solamente haciendo una presión, entonces, si entendemos entonces una política de colaboración, la cuestión funciona y funciona y lo hemos visto, tenemos la experiencia para dar cuenta de que esto es así, o sea, si colaboramos y si trabajamos lo hacemos y avanzamos, todo lo que hemos logrado es impresionante, entonces, yo creo que esa misma tónica es lo que yo estoy viendo en el grupo que los chiquillos hacen eso, cada uno en su base, en su lugar, no importando como el espacio, el tamaño, entonces eso eso es lo bonito y por eso el CEIP es colaborativo, es colaborativo, participativo, no es, no es como esa otra expresión de, ah, vamos a ir a la lucha, que sí, está bien, luchemos, pero no está en el discurso, está efectivamente en las acciones, en las opciones y eso era lo que yo quería destacar de esta, me emocioné, gracias, gracias chiquillas, gracias por toda la pega, ya estamos en el tiempo, faltó, nos faltaron minutos para conversar, pero de todas formas, muchas gracias por todo lo que nos han aclarado, se viene una pelea igual, pues cambiar un poco esa institucionalidad más estructurada y que nos está poniendo un poco esa muralla, como decían ustedes, quería como que nos dijeran así brevemente, antes de que el Johnny nos dé algunas, algunos anuncios, por ejemplo, si alguien quiere participar en esta, en el CEIP, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿puede, tiene que tener una organización en su universidad o puede ir directamente a ustedes y participar? ¿Cómo es la mejor? En realidad, si son representantes, de algún programa de posgrado o de universidad, nos escriben directamente al ceiposgrado.gmail.com e igualmente, si son estudiantes y no tienen organización o no son representantes, pero igual quieren participar, uno de los objetivos del CEIP es fortalecer la organización interna dentro de las universidades, entonces nosotros, como dice Karina, somos muy colaborativos entre nosotros mismos dentro del CEIP y estamos ayudando a los compañeros los que tienen más experiencia, ayudamos a los demás para que se fortalezcan la organización dentro de su universidad, porque no tiene sentido hacer una gran red de organización de centro estudiante de posgrado si es que cada centro, o sea, si no hay centro de posgrado de estudiantes y no están organizados, entonces, uno de los objetivos es fortalecer internamente a los compañeros y los que tengan ganas de ser representantes o que tengan una organización o si ya hay y quieren fortalecerla pueden participar en realidad, no hay como restricción. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, Johnny, ¿qué nos tienes para la próxima semana? Tengo spoilers, spoilers de lo que se viene un poco en el mes, de lo que se viene en otro lunes, bueno, el siguiente lunes, bueno, a ver, para contextualizar este mes de septiembre nos vamos a hablar un poco del impacto que ha tenido este famoso virus en la vía de estudiantes de posgrado. Partimos con ustedes, chiquillas, donde nos contextualizan en este sistema de organización y participación estudiantil. Después del siguiente programa vamos a ver, vamos a ir un poco más de ciencia, hablar del diagnóstico e investigación del SARS-CoV en la Universidad Austral. Ahí tenemos probablemente invitados de gente del laboratorio VIGIA. Y luego, los siguientes dos lunes que quedan del mes vamos a hablar un poco de la inequidad de género en estos tiempos y también de la salud mental. Bueno. Así que eso es lo que se nos viene para el mes de septiembre. Y obviamente a las chicas agradecenle su tiempo, agradecenle no solo el tiempo de estar en la radio, sino el tiempo que le dedican de sus vidas a que nuestra vida como estudiantes sea mucho mejor. Y de los que vienen pues también quizás no vamos a ver nada de lo que quede. Va a ser para la chiquilla y la chiquilla. de las futuras generaciones. Pero es parte de la convicción. Eso. Bueno. Pero tienen que quedarnos a todas y a todos. Bueno, chicas, muchas gracias. Nos despedimos aquí en la Selva del Saber. Nos vemos el próximo lunes a las 5 con un nuevo programa de la Selva del Saber producido por el Consejo de Estudiantes de Postgrado. Así que nos estamos viendo. Chau. Chau, chau. Chau. Muchas gracias por su atención. Nos volvemos a encontrar en un nuevo recorrido por la Selva del Saber a contar de las 5 de la tarde en Radio Universidad Austral de Chile. Chau. Chau.